53 días de semi cuarentena Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Arroz Ibérico Como veis hoy estoy grabando desde casa porque está lloviendo muchísimo Lleva en Guangzhou lloviendo casi casi 10 días prácticamente a diario Así que el vídeo de hoy lo voy a hacer desde aquí de casa Y lo iré intercalando con imágenes que he grabado otros días Cuando he podido salir que ha hecho un poquito de mejor tiempo Así que nada en el vídeo de hoy os voy a contar un poco pues cómo he vivido estos 53 días de semi cuarentena Cuando hablo de semi cuarentena me refiero a que aquí en Guangzhou en el sur de China Nosotros no estamos obligados a quedarnos en casa Nosotros podemos salir pero sí que es verdad que tenemos que tomar una serie de medidas Y por eso lo llamo semi cuarentena ¿Cuáles son estas medidas? Pues la primera es evitar salir de casa lo máximo posible Intentar solo salir para las cosas básicas Llevar obligatoriamente mascarilla en cualquier lugar público También en cualquier lugar público te toman la temperatura pues para comprobar que no tienes fiebre En caso de tener fiebre automáticamente te enviarían a un hospital Y luego otras medidas así más pequeñas Por ejemplo en la organización donde vivo No está permitida la entrada a ninguna persona que no sea residente aquí Incluso los repartidores de tiendas online o de comida No pueden subir a esta casa y tienes que bajar hasta la entrada de la organización Donde dejan ahí el paquetito o la comida Por eso lo llamo semi cuarentena Pero eso no implica que no haya sido complicado No haya sido complicado estos días Ahora mismo en China no tenemos ningún caso de contagio local Es decir ninguno de los nuevos casos se han contagiado aquí en China Sino que todos son importados desde el extranjero Desde Italia, desde Estados Unidos, desde Irán, etc. Por eso a pesar de que llevamos ya 53 días con estas medidas El gobierno no piensa en cambiarlas Porque lo que se quiere evitar es una segunda ola de contagios Importada desde el extranjero Así que por ahora vamos a seguir con estas medidas durante bastante tiempo Le he matado Aquí ya se va recuperando bastante la normalidad Está prácticamente todo abierto Menos sitios así con muchísima afluencia de gente Como la biblioteca, cines, etc. Que se van abriendo poco a poco Pero más o menos ya se respira bastante normalidad por la calle Así que bueno, vosotros en España y en otros países Que empezáis ahora con la cuarentena Me imagino que queréis saber pues cómo se vive Cómo se ha vivido aquí esa cuarentena Tan larga que hemos tenido nosotros Que espero que en España sea mucho menos larga Dicen 15 días Pero posiblemente van a ser muchos más O al menos eso creo yo Visto lo que ha pasado aquí en China Así que nada, os voy a contar pues lo mejor Si es que hay algo bueno Lo peor de toda esta semi cuarentena Quizás el punto clave para mí Y también el de mucha gente Ha sido el tema de la comida Comer en China es relativamente barato Por 3, 4 o 5 euros Dependiendo de lo que quieras comer Pues puedes comer bastante bien en China Sí que es verdad que si cocinas Te puedes ahorrar un poco Pero no te ahorras tanto Y además tienes que ir al supermercado Tienes que hacer la compra Tienes que cocinar Luego tienes que limpiar Y no merece la pena Sale mucho mejor comer fuera Además que en la comida china Hay muchísimos platos diferentes Podrías estar semanas y meses Comiendo cada día un plato diferente Con lo que pues se cocina poco en casa Por lo menos yo casi nunca cocino Solo cocino cuando quiero comer algo más occidental Como puede ser pasta O una tortilla de patatas O algo así Con cebolla, ¿eh? Así que cuando empezó la cuarentena Fue bastante difícil Porque es que cerraron todos los restaurantes Cerraron prácticamente todo Menos farmacias y supermercados Y pues bueno Había que cocinar en casa Al principio no pasaba nada Pero a medida que pasaban los días Pues iba siendo más difícil Porque bueno Uno se ha acostumbrado a la comida de aquí Y yo tampoco es que sea un experto cocinero Así que nada Los primeros días Hacía huevos fritos Con patatas fritas O tortilla de patatas Y después de 53 días seguidos cocinando Ahora pues nada Hago deconstrucción De tortilla de patatas Servida en copa de vino Acompañada de una mayonesa sin huevo Pero bueno Las últimas semanas Ya he comido alguna vez fuera Muy pocas Pero sí que es verdad Que ya he empezado a comer fuera He comido fideos He comido cosas Que echaba mucho de menos Porque poco a poco Ya se va recuperando la normalidad Y ya está casi todo abierto Eso sí No he comido en el restaurante Lo he pedido siempre para llevar Y bueno Y pensaréis que ¿Por qué he tardado tanto en comer fuera? Y es que mucha gente Yo incluido No nos llevábamos mucho De los cocineros Porque no sabíamos Si tenían virus Y no Y nadie nos aseguraba Que la comida Que comprábamos Que estuviera 100% libre de virus Entonces ese miedo No sé si racional o no Pues ha hecho que mucha gente Cocine en casa Y que muchos chinos Pues descubran la cocina Y de algún modo Pues intentar comer Un poquito más sano En muchos restaurantes No se puede todavía Comer dentro del restaurante Hay que pedirlo para llevar Y en otros Sí que han abierto Y se puede sentar uno A comer allí Pero han hecho un aforo Mucho más pequeño Han quitado mesas y sillas Para que haya más separación Entre las mesas Para evitar posibles contagios Así que eso de irse Con 6, 7, 8 amigos A cenar Todavía no se puede hacer Yo no soy muy fan de McDonald's Y en esta semi-colantera Tampoco lo he comprado Pero hace 3 o 4 días Sí que pedí una hamburguesa Y hay una cosa muy curiosa Os voy a poner una foto Y es que No lo puedes comer en el restaurante Lo tienes que pedir para llevar Y te lo dan en una bolsa Y esa bolsa Está sellada con una pegatina Donde pone El nombre del cocinero Que te ha hecho la hamburguesa El nombre del supervisor Y la temperatura Que tenían A la hora de hacer la hamburguesa Que como vemos Es menor de 37,3 grados Entonces garantizan Que las personas Que están trabajando allí No están contagiadas Con el virus En la calle Pues bueno Ya hemos recuperado Prácticamente la normalidad Hay muchísimo tráfico Que es una cosa Que más voy a echar de menos De la semi-cuarentena Del tema del coronavirus Y es que Las calles estaban vacías A mí me resultaba Muy chocante Salir a la calle Y ver que estaba todo vacío El silencio El poder montar en bici Por medio de la carretera Era impresionante Además Cuancho Es una ciudad Con mucho tráfico Y muy muy ruidosa Y mucho ruido en Cuancho Y he tenido la oportunidad De ver Un ángulo Diferente De Cuancho Que me ha gustado bastante Pero como os digo En cuanto al tráfico Ya se ha recuperado La normalidad Y en cuanto a la gente Pues ya hay mucha más gente Pero mucha menos gente Que antes No sé si es que no han vuelto O es que todavía No van a trabajar Y están trabajando desde casa Que ahora vamos a hablar de eso Hay gente Pero no tanto como antes Y bueno Lo dicho En cuanto al trabajo Ya sabéis que China Amplió las vacaciones Para pues Que no volviera todo el mundo A su trabajo Y evitar contagios Incluso se instauró El teletrabajo Durante una gran parte De esta semicuarentena Muchísimas empresas Permitieron que sus empleados Trabajaran desde casa Así pues bueno Se evitan también Muchos contagios No todas las empresas Lo hicieron Pero sí que la gran mayoría Y poco a poco Todos esos empleados Van volviendo a sus empresas Físicamente a trabajar Pero esa vuelta al trabajo Se está haciendo de forma escalonada Para evitar que se congestione Otra vez Transporte público Empresas Etcétera Yo tendría que haber vuelto A la universidad El 24 de febrero Estamos hoy A 19 de marzo Y creo que hasta finales de abril Incluso mayo No voy a poder volver A la universidad A dar clase ¿Esto significa que no estoy trabajando? No Estoy dando clases A través de internet Todos mis estudiantes A través de una plataforma Pues les tengo que ir dando clase Todas las semanas Dando deberes, etc Como siempre Para evitar esa brecha Que pueda haber Si no estudian Los estudiantes Como digo Tienen que dar todas las clases online Incluso la clase de educación física Y ellos todavía A pesar de estar en casa Tienen que hacer ese deporte Entonces ¿Cómo dan esa clase? Lo que hacen es que el profesor Les envía una lista De ejercicios a hacer Por ejemplo 50 flexiones 50 abdominales Etcétera, etcétera Y ellos se tienen que grabar Un vídeo Haciendo esos ejercicios Y se lo tienen que enviar Al profesor Para que pueda comprobar Que realmente los han hecho Resulta bastante curioso Sobre todo Porque tengo yo 4 o 5 estudiantes Que ellos eligieron natación Y me los imagino En la bañera Intentando nadar O haciendo movimientos Al aire Entonces De estos 53 días En los que Al principio no trabajaba Lo único que podía hacer Era cocinar Y salir muy poquito de casa Quizás lo que peor he llevado Aparte de la comida Es el aburrimiento Porque no hay nada que hacer Tampoco podía salir Porque estaba todo cerrado Es que no había nada que hacer Yo me he dedicado A pasear al perro Y a jugar con él Y vamos Ahora tengo un perro Hipermusculado Porque es que no hacía otra cosa No había nada que hacer Así que aburrimiento Aburrimiento puro y duro Porque además Como he dicho No puedes invitar a nadie a casa Porque están prohibidas las visitas Solo pueden entrar aquí Los residentes Así que nada Han sido 53 días Para conocerme a mí mismo Y otra curiosidad Sobre este tema Y es que en China Ha subido muchísimo El número de divorcios Y es que claro La gente no está acostumbrada A pasar 24 horas Con su pareja Además en España He visto que te regalan HBO un mes Y Movistar es gratis Y hay conciertos A través de Instagram Un montón de cosas Para que la gente se quede en casa Aquí nada Aquí es Quédate en casa No salgas Y búscate la vida Y bueno ¿Y qué consejos puedo dar Después de 53 días de cuarentena A los que vais a empezar ahora Con la cuarentena? He estado leyendo un montón De mensajes en Twitter Que dicen Aprovecha esta cuarentena Para estudiar otro idioma Aprovecha para leer el libro Que nunca has cogido De la estantería Yo creo que si te empiezas A poner objetivos Para esta semi cuarentena Te vas a presionar demasiado Entonces yo intentaría Tomármelo con filosofía ¿No puedo salir? Pues no puedo salir Salgo lo mínimo Salgo a comprar Poco más Y esperar a que pase Tampoco es tan grave Quedarse en casa Pues estos días De todas maneras Para haceros más amena Esta cuarentena Si queréis Yo voy a ir grabando vídeos Voy a intentar que sean diarios O cada dos días Y lo que podéis hacer Si queréis Es en los comentarios Me podéis decir De qué os gustaría que hablara Y preparo así vídeos cortitos Para hablaros un poco De aquí de China De la cuarentena Del virus De lo que queráis Y a ver si así os ayuda A llevar la cuarentena Un poco mejor Además todas las fotos Que voy haciendo en China Las tengo en Instagram De la ciudad vacía O de cosas que me encuentro Por la calle O de cosas que me gustan Las pongo en Instagram Y en Twitter Estoy cada día Enviando mensajes A actualizaciones Sobre el virus O pues curiosidades Que me voy encontrando Aquí en China O en realidad Cualquier cosa Así que ya sabéis Si os aburrís Podéis seguirme En YouTube En Twitter Y en Instagram En los tres Soy Arroz Ibérico Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que ya estéis suscritos Si no estáis suscritos Dar al botón de suscribirse Para darme más motivación A seguir haciendo vídeos Dadle like Si os ha gustado Y bueno Lo podéis compartir Con amigos Familiares Para que vean Cómo se ha vivido Esta cuarentena De 53 días aquí Y bueno Espero que Se os pase rápido La cuarentena Que hagáis muchas cosas O que no hagáis nada Y nos vemos En los próximos vídeos Venga Hasta luego Vaya caos Es que no hay nada Aquí Hacían las autopistas La que me ha liado O la que he liado yo Ya no sé Se ve por allí Los rascacielos Se ve por allí La La torre de Cantón No sé si la veréis vosotras Por la niebla O la contaminación Pero es que estoy En medio de la nada